¿Y qué se pregunta Tauro? La pregunta más frecuente de los Tauro tiene que ver con la satisfacción de las necesidades. ¿Podré pagarle la universidad a mis hijos? ¿Podré afrontar un dinero? ¿Tendré para la enfermedad de mi mamá? ¿Qué va a pasar cuando la gente que está conmigo necesite bienes materiales? Sintonizar con la abundancia es la respuesta de esa pregunta. Si tú eres abundante, siempre habrá. Porque Dios es un padre proveedor. Pero la abundancia nace de tu corazón, amado Tauro. La certeza de yo podré cubrir los gastos de mis seres queridos nace del corazón. El día que esa sea tu respuesta, yo siempre podré cubrir las necesidades de mis seres queridos. Dejarás de hacerte la pregunta de la necesidad. Tauro, eres un ser que atrae la prosperidad cuando sabes que la atraes. Y eso no es una reiteración. Atraes la prosperidad cuando estás seguro de que la atraes. Tu certeza disipa tus preguntas. Tú tienes derecho a ver por tu familia. Y te garantizo, Tauro, que si es para tu familia, aparecerá el recurso material. Ahora, tú tienes que hacer de esa tu respuesta cada vez que se te ocurra esa pregunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!